Muy bien, ahí está nuevamente la jugada del grupo Y bien Maxi acompañando la jugada exactamente No se anticipa Mauro para rematarlo La situación que le hace es Calante después de que Se da cuenta de que ya no va a venir al bordo con parte de ellos el coronel Y bueno, Bosemi hace lo que sabe que es Gons Aquí viene León que ahora toca más el balón Sin embargo, Aldo Rocha se metió en problemas El Zampo pone orden Arranca allá Arranca allá Arranca allá Dark Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.